Tras nuestra independencia de España, la Argentina abstenció la soberanía de las Islas Malvinas. El 3 de enero de 1833, el Reino Unido, en plena expansión colonial, desalojó violentamente a los representantes del gobierno argentino y a sus pobladores y estableció otra población proveniente de la propia metrópoli. Esto constituyó un quebrantamiento de la integridad territorial de nuestro país. Desde el mismo momento de la usurpación, Argentina ha venido reclamando ininterrumpidamente por la restitución del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas. Estamos aquí para rendir homenaje a los veteranos y a los veteranos, a los caídos y a sus familiares. En el marco de los 42 años del conflicto del Atlántico Sur, ratificamos el reclamo por el ejercicio de la plena soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Como cada año, no dejamos de sentir la urgente necesidad de seguir abordando la cuestión de Malvinas desde una perspectiva nacional y regional latinoamericana, propiciando el conocimiento de los argumentos en que se fundamenta el reclamo del ejercicio pleno de la soberanía de las Islas, sus espacios y sus recursos marítimos correspondientes. Nuestras palabras deben ser de orgullo y gratitud para los soldados que dejaron su vida, para sus familiares, para todas las veteranas y veteranos que sufrieron postergaciones y aún tienen presente en su mente lo ocurrido. Los soldados que allí nos representaron enfrentaron a una potencia militar de primer orden, con escasez de medios, pero con enorme valentía y con apoyo del pueblo. Defendieron su tierra, que lamentablemente hoy continúa usurpada. Muchos jóvenes dejaron sus vidas en una guerra absolutamente desigual, mostraron coraje y aún en la derrota dieron prueba de una extraordinaria entereza reconocida por el mismo ejército vencedor. Los argentinos y argentinas compartimos una misma convicción. Las Islas Malvinas son parte de nuestro territorio nacional. Las Islas Malvinas siempre fueron argentinas y jamás debemos ceder en nuestros reclamos. Con motivo de esta fecha especial, finalmente donaremos la marcha de Malvinas. Tras un marvinas, argentinas, que abre el viento y ruta el mar. ¡Cantar! Mirar a los horizontes, nuestra escena de arrancar. En su rango está en los montes, es azul que elimine el mar. Paro del resto en el mar, paro nacional, brillo magia, judía de mar, la perdida perna austral. Grillo magia, judía de mar, la perdida perna austral.